Hola amigos de La Cocina del Volley, ¿cómo están? Hola Gustavo, y hoy con una invitada especial, Gus. Sí, la que abrió el camino, la primera en ganar un escudetto, la primera en ser una pantera antes de que fueran las panteras, un placer especial para nosotros tener en casa, en La Cocina del Volley, a esta jugadora. ¿Y qué sepa Diego? ¿Qué sepa para vos Ivana? Mi enólogo Javier Fraccinelli me dijo que la sepa de Ivana Müller era un chardonnay, ¿por qué? Porque tenía mucha presencia, mucho cuerpo, se asistía a respetar y que era muy buen acompañante para casi todas las comidas. Perfecto, bienvenido a La Cocina del Volley, Ivana Müller. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está Gustavo? ¿Cómo estás Diego? Bien, todo bien. Nada menos que un chardonnay, pero bueno, gracias. Para arrancar, ¿dónde está pasando este año 2020 increíble? Bueno, estoy en Paraná, ya hace siete años y medio que vivo acá, que volví, así que estoy acá en mi casa, con los chicos, con todo lo que significa hacer las cosas de la escuela, que en realidad ahora estoy bastante desentendida, porque está de vista Fernando y está ocupando bastante él, sobre todo de la más chica, que cuesta un poquito más. Pero la verdad es que, bueno, ahora un poquito más llevadero, acá en Paraná está bastante liberado todo, la gente se ha tomado muchos atributos en general. Yo trato de tener los cuidados de siempre, pero hay una cuestión que acá no hay muchos casos, no hubo muchos casos, entonces es como que uno te baja un poquito de la cabeza y llega un momento que también, como todos, estamos un poco agotados de estar encerrados y demás, lo que sí que está bueno que acá podemos salir a caminar, a la costanera, hacer un poco de ejercicio y demás, yo vivo muy cerca también, así que trato de aprovecharlo desde hace, bueno, desde que se liberó esta parte, digamos, del confinamiento, así que, bueno, aprovecho por lo menos a despejarme un poquito, al aire libre, a la orilla del río, y a hacer un poco de actividad, porque, bueno, estuvimos dos meses prácticamente sin hacer nada. Yo vivo en una casa chica, así que tampoco tenía mucho espacio, que, bueno, no es de excusas, pero tampoco te dan muchas ganas a veces. ¿Estás trabajando algo ahí en el rowing? No, yo estuve hasta principios del año pasado, en realidad hasta febrero, que arrancamos el año y después dejé, porque, bueno, estuve con un problema de salud, que por suerte salió todo bien, así que, pero bueno, esto que me pasó me ayudó a pararme del lado de enfrente, de ver las cosas de otra forma, en el sentido de que, por si acaso, era con los chicos, y la verdad es que terminaba muy estresada. Cada fin de semana, lo que era gestionar, ir a torneos, la competencia y demás, con hijos que ahora están un poco más grandes, pero hasta ese momento eran muy chicos, la verdad es que me di cuenta que no tenía mucho sentido continuar tampoco, por una cuestión que me estresaba mucho más el fin de semana que durante la semana, que tenían ellos la escuela, la actividad, yo también quería trabajar y demás, pero bueno, llegaba el fin de semana y era, a ver qué hago, a qué hora voy a levantar temprano, venir, ir, volver, bueno, esto que me pasó fue como una llamada de atención, por suerte salió todo bien, fue un susto muy grande nada más, y bueno, ya pasó, por suerte ya, está todo bien. Me alegro, me alegro de que esté todo bien, pero son difíciles de pasar esos tragos, digamos, uno como a veces, yo siempre admiré deportistas, entrenadores de élite, digamos, están como más preparados para esos momentos duros, ¿no? Me parece que el deporte, el club, la vida, te da herramienta para certear a veces esa pelota que viene no justa para atacarla, ¿no? Que viene corrida, que viene complicada, que viene media vendida. Sí, viste, qué sé yo, cuando te toca, te toca, y cuando te toca, o sea, hay veces que no te queda otra. Yo la verdad que tuve mucha suerte, a ver, voy a comentar, me encontraron un nódulo en un pecho, lo estudiaron, hablaba cáncer, era muy chiquitito, muy, muy tomado tiempo, me lo estirparon, y listo, no fue nada más que eso, y un tratamiento preventivo. Pero, ¿qué pasó? Todo eso me generó realmente algo medio heavy, en el sentido de que, bueno, estando yo sola, si bien Fernando vino cuando me operaron y demás, me generó todo un tema, porque yo decía, ¿cómo voy a hacer si yo tengo que hacer, viste, un tratamiento con los chicos? Yo no tengo a nadie, no tengo a abuelos, no tengo, viste, era como que me sentía muy sola, bueno, realmente me detonó, y, bueno, me ayudó a eso, viste, por ahí, me cuenta que realmente, en este momento, ser entrenadora no es compartir con actividad familiar, mis hijos todavía son chicos, me pasa todo esto, entonces, yo no sé, bueno, quizás más adelante se da la posibilidad, mismo en Robin, o en otro club, o lo que sea, obviamente a mí me encanta, es lo que me gusta, pero también estoy disfrutando de otras cosas, o sea, por ejemplo, yo hace ya, con esta que pasó, fueron tres temporadas que comento los partidos de Liga Nacional de la A2 que juega para acá, o en su momento cuando jugaba Echagüe también, de un grupo, una, como se llama, un grupo de chicos que hacen transmisiones de básquet, de fútbol, y, bueno, me llamaron cuando arrancaron ellos con el volei, y la verdad es que lo disfruto tanto, tanto, si bien, obviamente, me mando las mías, ¿no?, porque es muy difícil estar con el micrófono en el momento y comentar lo que ves, pero realmente, lo que me gusta es que me siento, digamos, todavía activa en el volei, porque siempre hay alguien que conozco, por ahí los jugadores son mucho más jóvenes, pero siempre hay un entrenador, un dirigente, los árbitros, estar en el ambiente, es como que todo eso a mí me... la verdad es que me hizo disfrutar estos últimos tres años del volei desde otro punto de vista que jamás me lo hubiese esperado, y mucho menos comentando volei masculino, imagínate que en un país donde, digamos sincero, recién ahora, las mujeres tenemos un poquito más de espacio en el deporte, en la vida, en la vida, si yo no puedo decir nada, ni ser, pero hay pocos niños que tienen un poquito más distinción, para mí es que en comentar, por ahí volei masculino acá. Y bueno, ahí de cara dura nada más, mandarme, y bueno, me ayudó mucho eso, a disfrutar de ir al volei sentada desde otro lugar, muy diferente. Qué bueno, estamos acá en la cocina del volei con Ivana Müller, para los que no la ubican, es una de las primeras camadas de Pantera, las que le pusieron el nombre, las que marcaron el camino, y Gustavo también, perteneciente al gremio, ¿no? Lo dijo Ivana, la vi en la BNL, se ven en las transmisiones, la verdad, muy lindo tener gente que estuvo adentro de la cancha comentando un partido, porque tiene autoridad para hablar, y según nos contó la invitada número 3. Mucho más que mucho de nosotros. Ivana, ¿sabés que la participante del podcast número 3, que se llama Celina Crusoe, no sé si la ubicás, cuando le dijimos, va a estar Ivana Müller, nos dijo, era la mamá del grupo, así como ser la mamá de las panteras. Nos gustas un poco, que nos cuentes un poco cómo nació la relación de Ivana con la cocina, y un poco cómo era el rol de cada una en ese grupo. Bueno, mi relación con la cocina arrancó cuando empecé a irme a jugar al interior, yo empecé muy chica, ya a los 17 años, 18, jugué ligas para el equipo de Formosa, después San Luis, así que no te quedaba otra que aprender a cocinar un poquito, porque si no, no comías nada. Así que, empecé ahí, siempre me gustó, en mi casa siempre fuimos, mis padres fueron siempre muy cocineros, mi hermana también, así que, y además hay un tema fundamental, que tengo un problema, o sea, no sé si es una virtud o un defecto, no hay nada que no me guste. Entonces, me gusta todo, me gusta carne, me gusta pasta, me gustan todas las verduras, me gustan todas las frutas, me gustan, o sea, no hay, creo que no hay nada, yo pueda decir, no me gustan cosas que por ahí nosotros no comemos, acá, ¿no? Pero de lo que nosotros consumimos, me gusta absolutamente todo. Entonces, me gusta comer bien también. Aprendí mucho a cocinar un poco más sano, digamos, con respecto a lo que yo comía en mi casa paterna. Bueno, justamente cuando me tocó a mí empezar a preparar, ¿no? Y a aprender a alimentarse como corresponde cuando sos un deportista, si bien también te mandás las tuyas, ¿no? Pero empieza con una comida muy sencilla, siempre pasta, arroz, a buscarme un bife, un pollo al horno, cosas así. Y después esto mejorando con el tiempo y mismo con más, porque cuando comás después ya realmente tenés que intentar inventar cosas para que yo coma y demás. Y hoy en día realmente hago lo que me gusta a mí, al que le gusta que yo coma y al que no le gusta que yo, que no coma, no hago menú especial para nadie. Pero no, en general, traté de acostumbrarlos a los chicos a comer un poco lo que yo preparo, digamos, que me gusta a mí y que sea bien variado, con mucha verdura y carne. Trato de no meter tantas harinas, pero no es tan fácil por ahí. Y bueno, en general, así, digamos, de a poco. De a poco fue y, bueno, vas aprendiendo. Yo pedí una receta, inventar. Yo sé mucho de inventar, me arreglo mucho cuando me tengo en la heladera. No salgo a comprar, cocino lo que tengo. O sea, salgo a comprar, pero no digo, ah, no, hoy voy a hacer una tarta de jamón y queso y voy y compro para hacer una tarta de jamón y queso cuando tengo un millón de otras cosas para hacer otra cosa. Así que creo que soy bastante práctica en eso y me gusta, me gusta probar, me gusta seguir probando con inventos nuevos, cosas nuevas. Voy mucho, cuando puedo a Buenos Aires, voy al barrio chino y compro cosas, ¿viste? Especias, voy buscando a ver qué puede ser y, bueno, inventando un poquito. Está bueno eso. Además, como bien decía vos, has jugado en muchísimos lados en el interior y también en el exterior. Salando a Vélez, que como todo el mundo sabe, es el mejor lugar para jugar. Digamos, ¿con qué te quedás? Sé que te ha gustado mucho Puerto Rico por algo que he leído por ahí, pero has jugado en Francia, has jugado en Italia, como bien dijimos en el arranque, la primera en ganar un escudeto. Has jugado en España, has probado de todo, digamos, en cuanto a cocina también. Sí, bueno, en Puerto Rico me gusta mucho la gente, digamos, gente muy amena, realmente es muy agradable, pero la parte culinaria es muy americana en general. Yo la verdad es que me quedo con la comida italiana, con la comida italiana y con la europea en general. A ver, lo voy a resumir. Es Italia, España y Francia. Para mí, para mí son las mejores cocinas. Después, bueno, ¿viste? Cuando vos vas a torneos internacionales, a veces probás algo, ya cuando estás terminando el torneo, qué sé yo, ¿habremos probado alguna vez con él? En Australia yo creo que probamos sopa de cola, de cangur, una cosa así, ¿viste? Bueno, yo pruebo. Ya terminamos de competir, algo de eso. Yo siempre fui de probar cosas que me gusta, bueno, les digo, me gusta todo, entonces, pero, si es por quedarme con alguna cocina en particular, yo creo que en realidad la más popularidad de todas es la italiana y es la que más me ha gustado. Pero, bueno, después cada una tiene lo suyo. La comida francesa es muy gourmet, es muy especial, muy poquito, entonces, se come así como muy de abocadito, digamos, ¿no? Ellos comen como se debería, no como comemos nosotros, que comemos en cantidades. Y, bueno, y en España también, que tienen el mar, así que lo aprovechan muchísimo también, y todo lo que es el pecado, y los frutos de mar, sobre todo, que en España se comen, todo tipo, de todas formas, el salmorejo, el chorro, la tortilla, mi señor, la... todo, todo eso me encanta. rusa, acabas de decir que tenés predilección por la comida italiana, un poquito de ascendencia española, ¿con qué plato nos vas a deleitar? ¿Y cuáles son los secretos para que salga bien cuando te visitemos allá en Paraná? Cuando podamos volver a viajar. Cuando podamos volver a viajar. Mira, si es por invitar gente, yo prepararía, por ejemplo, en invierno, me encantaría preparar una baña cauda, que es la que favorita. La verdad es que es una bomba, la terminamos comiendo, bueno, una vez al año, un día de mucho frío, porque es muy, muy calórica, es muy fácil de hacer, y es riquísima. La baña cauda lleva un pan de manteca, o una cabeza entera de ajo, que la ponés a, en realidad, cocinas la cabeza de ajo triturada en el pan de manteca, y después se le agrega la crema de leche, bastante crema de leche, un litro, un litro y medio, y después se le ponen unos filetitos de anchovas. eso sería la base, digamos, de la baña cauda, que es, de la pan de manteca, ahora eso vos lo podés comer con lo que vos más te guste, yo muchas veces pongo verduras hervidas, le asiento en el carne, al horno, pan, por ahí no tanto queso y demás, pero le meto repollito de brusela, poliflor, zanahoria, incluso también podés hacer unos ravioles, y los tenés ahí en un bowl, que cada galga que le guste siempre se nos va a recoger y lo mandás por la baña cauda y te lo comés, la verdad que es espectacular, es una de las comidas que más me gustan, pero bueno, no es algo para comer muy seguido, pero sí para, me parece algo lindo, algo rico también, como para agastajar invitados. Escuchame, turn 20 de 21, estamos arrancando, y ahí metemos una van, lo voy acá, la hacemos salir del Liniers, ponele, y hacemos tour 20 de 21, baña cauda en Paraná, con algún pescadito, podría ser también, ¿no?, que le pongo a poner, ahí en Paraná, me parece que hay algún pescadito también para comer. Sí, ¿sabés qué?, a mí me encantan las empanadas de boga, las empanadas de boga me vuelven loca, acá, yo no las hago, pero las consigo hechas ya, y la verdad es que son alucinantes. Otra cosa muy rica también es que un dorado a la parrilla, un dorado a la pista, eso hacía mucho mi papá, por ejemplo, yo no soy de la parrilla, no sé cocinar a la parrilla, creo que si lo pongo, lo puedo llegar a hacer, pero no, no es algo que me, digamos, me haya llamado mucho la atención, en el sentido de que me parece que es un momento que yo quiero disfrutar ese día de no cocinar, pero un dorado, un dorado a la parrilla, a la pista, es espectacular, y acá se come arriba de un cartón, o de un papel de diálogo, nada, del tazo, nada, el taz, el dorado de arriba de la parrilla, como ponés, arriba de la mesa, de la mesada, así con tenedor cada uno, a pichar, y adentro, es muy rico, Ivana, todos los chicos cuando empiezan en la selección, viajan mucho, concentraciones, torneos, y creo que un momento muy esperado es la vuelta a casa, ¿cómo lo esperaba la familia Müller, a Ivana, con qué comida? ¿había algo especial, algún menú especial? Uh, este, no, es que no me acuerdo en realidad, hace tanto ya, no sé, mi mamá era mucho de las comidas compuestas, viste, estofado, pollo estofado con, con, con tallarines, eh, guiso, locro, viste, cosas así, eh, pero después, eso también, ella un poco lo empezó a modificar, porque como yo también empecé a modificar el tema de la alimentación, o sea, eh, de comer un poco más sano, de comer de otra forma, de, de, no, 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 no meter tanta carne con pasta, o tanta carne con arroz, o tanta salsa, y demás, así que, ella también empezó a modificar algunas cosas, por ahí capaz que era, qué sé yo, una milanesa con una ensalada, la verdad es que no me acuerdo, pero bueno, por ahí sí, un asadito, eso seguro, a mi viejo le gustaba mucho la parrilla, era muy buen asador, eh, pero bueno, sí, como te digo, muy variado, porque, a mí me gusta todo, mis viejos siempre fueron de inculcarnos, de comer cualquier cosa, es más, eh, comido de todo, perdigo, asuncho, liebre, no sé, lo que se te ocurra, que, que, que pueda existir por acá, por esta zona, cuando yo era chica, y después, bueno, viste que hubo todo un cambio con eso, ¿no? Acá la gente, hay muy poca gente ya, pero, cuando yo era chica, mi viejo salía a casar, viste, con sus amigos, y demás, y hoy en día, ya eso, dejó de existir, por suerte, ¿no? Yo considero que, eh, tengo que, que respetar a los animales, en ese sentido, si bien, seguimos comiendo animales, pero, eh, esas, eso, eso hubo un cambio de mentalidad, con esas cosas, y, pero bueno, sí, he probado de todo, realmente, de todo. Rusa, una, en algún momento de la charla dijiste, empecé a viajar de muy piba, y también dijiste, eh, era diferente, para la mujer, eh, año, ochenta y pico, noventa, que, que hoy, eh, donde, digamos, si bien todavía hay mucho, tramo por recorrer, hay, hay, algunos, algunos avances, hacia la, la igualdad, por lo menos, en el, en el término, o de redistribución salarial, o de, o de, o de la, de la mirada puesta en el deporte, ¿cómo era ser un atleta de alto rendimiento, cuando vos arrancaste, como bien dijo Diego, eh, pre, pantera, ¿cómo, cómo, cómo se defendía en ese momento, el lugar de, la vida, siendo que también, como bien decía, Diego, nos había dicho Celina, un poco la mamá, la que ponía la jeta, por ese grupo, en el arranque, de, de esta historia. Y, mirá, yo creo que, más que nada, lo que nos, movía a nosotros, era la convicción, era la convicción de, del, ¿por qué estás en la selección, no? eh, vos estás en la selección, porque tenés un, nivel de juego, eh, te merecés estar, realmente creo que, esa selección, del, el mundial del 2002, que fue, la última, para, a mi criterio, la última selección, eh, eh, que trabajó, que empezó a trabajar, digamos, eh, de una manera, mucho más profesional, a nivel, eh, mentalidad, porque, no, no económicamente, por supuesto, pero, si trabajábamos, desde la convicción, desde la convicción, de que, nosotras podíamos, eh, justamente eso, ser profesionales, más allá, de lo económico, eh, yo quedé, digamos, como, como la madre del grupo, o más, y ella, las hijas me gastaban, porque en realidad, a ver, yo era siempre la que tenía todo, hilo, aguja, tijerita, cosito, después, pero bueno, me gastaban, pero cuando necesitaban, era la que le venían a pedir, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, del chiste, era una cuestión de edad, y de tiempo, yo, Celina, Celis, cruzó, y yo creo que, como, más que tuvimos, entre esto, yo estuve desde el año 89, Celis creo que arrancó en el 88, una cosa así, y de ahí, nunca más, o sea, siempre, siempre seguimos en selección, hasta, bueno, hasta el Mundial del 2002, y yo seguí después, en el 2003, jugué sudamericano, y de ahí ya, después decidí dejar, pero, este, pero era una cuestión, nada, de edad, y de experiencia, que teníamos nosotras, eh, el profesionalismo, en ese momento, pasaba, eh, básicamente, por ahí, viste, no, el tema económico venía, de los clubes, nosotras, hacía tiempo que, que hacía 3, 4 años, que estábamos jugando en el exterior, todo ese grupo, todas las jugadoras de esa selección, estábamos jugando en el exterior, entonces, bueno, la parte económica venía por ahí, eh, no por ahí tanto, por, 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 de la mano de la selección, si bien, por ahí estaban las becas de la secretaría, y demás, pero, realmente, nunca fue algo, decir, bueno, listo, acá, nos salvamos, pero no, más allá de eso, creo que ni siquiera lo pensábamos, solamente, creo que, más que nada, es, nosotras, cuando, toma, Claudio Cuello a la selección en el año 97, fue un cambio muy rotundo, porque fue un cambio, con un entrenador, muy diferente, muy diferente a Guillermo, eh, que venía del masculino, que venía de Italia, que venía con otra mentalidad, y, y que nos inculcó otras cosas, a ver, cada, yo, yo, aprendí muchas cosas, de, 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 de todos los entrenadores que tuve, creo que de los que más aprendí, fue de, de ellos dos, justamente, eh, pero realmente, creo que ese cambio fue muy positivo, creo que también, el otro cuerpo técnico, venía muy saturado, de mucho tiempo, y este, esta refrescada, vamos a decir, este cambio de aire, que vino, que vino Claudio de Europa, este, y con una mentalidad, muy diferente, Claudio es, discípulo de, de Julio Velasco, entonces, para nosotros era todo, todo nuevo, teníamos libertades, que por ahí, antes no las teníamos, eh, me parece una pavada, pero por ahí, ir, ir, ir a un viaje, y que el entrenador te diga, bueno, chicas, eh, nos vemos, a tal hora, pueden hacer lo que quieran, antes no pasaba, entonces, era como mucho más estricto, eh, entonces, bueno, fue como, todo un cambio, de un montón de cosas, bueno, y sobre todo, el hecho de también, de poder, eh, irnos más para afuera, Claudio fue el que, en realidad, fue, yo creo, que fue odiado por todos los clubes, eh, fue el que dijo, bueno, acá la cosa que la jugadora, se pueda desarrollar, y, y pueda realmente, crecerse, en que ir a jugar afuera, y él se encargó de que, de que todos pudiéramos irnos de fuera afuera, y fue así como realmente, ese equipo, que lamentablemente después, con el tema político, de la Federación, con la Federación Internacional, que quedó desafiliada, eh, se rompió ese grupo, pero si no hubiese pasado eso, yo creo que, era un equipo, eh, de las chicas que venían abajo, que son, Romy Lama, Májara Costa Grande, Mica Bogel, Nati Bruza, Marian Robinet, todo ese grupo, eh, ya venía con mucha experiencia, jugando, a un nivel increíble, eran jugadoras jóvenes, este, que venían dando mucho que hablar, bueno, nosotras clasificamos para ese punto, para ese mundial, de oportunidad, y realmente fue, un logro muy importante, y lamentablemente, no pudo tener continuidad, todo eso, pero si, te repito, creo que pasó muchísimo, por la convicción, y creo que, eh, el responsable de eso, para mí, directamente fue, fue Claudio, y también fue, digamos, a ver, eh, un proyecto, desde la Federación, en ese momento, ¿no? eh, que se había, se había puesto, como, objetivo, que nosotras, tuviéramos ya, mucho más competencia internacional, eh, que estuviéramos, ya en otro nivel, también, eso también tenía muchísimo que ver. Recordemos, Gustavo, que no muchos lo saben, Claudio Cueso, fue el que convence, a Cristóbal Marte Hoffis, para que cree, en la Copa Panamericana, eh, sabiendo que, que las elecciones, de Sudamérica, tenían poca competencia, y Claudio, tenía muy buena relación, con Cristóbal, es uno de los que lo convence, para crear, para crear la Copa Panamericana, así que, eh, no solo le cambió la cara a las Panteras, creo, las Panteras, con todo este grupo de jugadoras, sino que, que luchó para, para que progrese, el goleí femenino, en Sudamérica. y terminamos, y terminamos, fagocitando, no todo, como cada, como cada ciclo, ¿no? Después, después hay una cosa, de auto, de fagocitación, que a mí me, me, me impresiona, me impresiona, o sea, pero bueno, nada, será para un tratado, un poco más sociológico, alguna vez, de analizar los ciclos, dentro de nuestro, de nuestro querido goleí. No, que, una vez que, una vez que termine el tour, nos vamos de Paraná, hagamos de cuenta que, tenés la posibilidad de invitar a tres jugadoras, que nunca jugaron con vos, nunca jugaron con vos, y que vos las admirás, ¿quiénes serían? ¿A quién invitarías a comer? La llevamos en la combi nosotros, nosotros la llevamos, primero comemos nosotros. Que nunca hayan jugado conmigo, bueno, por ejemplo, yo hoy la invitaría a Vicky Mayer, me encanta, me encantaría charlar mucho con ella, una jugadora joven, que tiene muchísimo futuro, es una de las que, quisiera tener en mi mesa, después una jugadora que a mí me encanta, es la Serbia, la opuesta, Diana Voskvich, porque está muchísimo, y una jugadora que a mí, siempre me encantó, que es mi generación, es una rusa, Eugenia Tartamonova, que para mí es una bestia, realmente una jugadora, muy muy completa, y que me gustaría, realmente, por ahí, conversar con ella, si bien, bueno, nos habremos cruzado, en algunos torneos, pero imagínate que para ella, y nosotras no, no nos registraban para nada, pero, podría ser esa, tres jugadoras, estaría, estaría muy bueno tenerla. y a quien llevamos de traductor, para esa mesa. Y bueno, tendremos que aprender inglés, no sé si ella habla, pero no, tendremos que improvisar un poquito el inglés, hoy en día, viste que ahora hay unos aparatitos, parece que están sacando, que te traduce directamente el audio, Sí, están buenos. Así que. Igual, después, después de una buena, de una baña cauda, con un borarda, o con alguna cosita así, ya no, con la, con señas, no, no, sí, aprendes cualquier cosa, ruso, puedes llegar a hablar, no, no importa, exacto. Escuchame, rusa, y, de los países donde jugaste, si bien, son todas ligas diferentes, ¿no? Porque, la liga italiana es como, digamos, comparar a la liga italiana, con cualquier otra cosa, es medio raro, porque en lo demás hay como, algunos equipos de elite, y después quedan el resto, ¿dónde te sentiste más cómoda jugando? No importa, digamos, sabemos que ganaste en Italia, que has tenido tu desarrollo, pero, ¿dónde te sentiste más cómoda? ¿Dónde dijiste, mira cómo estoy disfrutando esto? Bueno, por una cuestión de nivel, si bien yo jugué, en a uno, una sola temporada nada más, y que, bueno, se dio así, porque caí directamente en Módena, después yo me fui a dos, y ahí es donde yo empecé a sentirme mucho más cómoda, tanto en Italia en a dos, como en Francia, como en Puerto Rico, como en España, son ligas donde realmente me sentí cómoda, por una cuestión de nivel, la jugadora argentina no está preparada para jugar en a uno, no es jugadora de a uno italiana, yo lo siento si alguien se ofende, pero es la realidad, esta es nuestra realidad, que nosotros tenemos que entenderla, que nosotros tenemos que entenderla, tenemos que aceptarla también, entonces, puede llegar a haber alguna jugadora que esté en algún equipo, que entre un poco, pero no somos jugadoras titulares de una liga italiana en a uno, lo fue, la única que lo fue fue, Carlos Costa Grande, Romy Lama, después, el resto hemos jugado un poco, bueno, la polla, Mariana Conde también, pero yo también se jugué a dos, se puede llegar a decir, no sé, Paula Parisi también en su momento, otros años antes también, pero en realidad, en general, nuestras jugadoras, no son de una liga a uno, de Italia, es una liga muy fuerte, muy competitiva, donde están las mejores jugadoras del mundo, y bien hoy en día, hay otras, otras ligas, fuertes, bueno, siempre la liga brasileña, siempre fue fuerte, este, bueno, no sé, la liga china, la coreana, la coreana, lo que tiene, es que tienen pocas extranjeras, una sola extranjera, pero después, en realidad, a nosotros, lo que nos conviene, siempre, es estar en una liga, donde vos, puedas jugar, no te sirve nada, de ir al mejor equipo, a ver, a mí me sirvió, como experiencia, ir a Modena, bárbaro, yo la tuve, la mejor entrenadora del mundo, a Jenny Lampín, me encantó, aprendí un montón de ella, fue con Kibafip, con Ana Flavia, 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 con un montón de jugadoras, de élite, donde yo aprendí, muchísimas cosas, en lo personal, y como, en entrenamiento, digamos, pero después, para poder tener, el nivel de juego, me convenía mucho más, estar en una liga, un poquito más abajo, o un poco, en algún equipo, inferior, yo, chocha, que, mañana estudé, todo, y realmente, formé parte del equipo, y así me sentí, pero, me parece que uno tiene que ser, un poco realista, también con esas cosas, hoy en día, tenemos jugadoras, en la selección, que tienen, 10, 12 ligas, en el exterior, y todavía, por ahí, no tienen un nivel, de jugadora, de, de élite, también internacional, a ver, ¿por qué? Porque, porque no lo somos, realmente, esto yo, lo digo, constructivamente, no es un, no le quiero tirar palos, a nadie, ni nada, pero me parece que, también nosotros, como sociedad, o la igualística, tenemos que entenderlo, tenemos que, empezar a exigir, un poco menos, en algunas cosas, y, este, entender el, la realidad, en donde estamos, parados, realmente, y que la jugadora, a ver, también, pueda tener la posibilidad, acá, de, 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 de poder desarrollarse, acá, la posibilidad, no está desarrollada, la posibilidad de desarrollarse, desde afuera, entrenando con jugadoras fuertes, entrenando, profesionalmente, donde vos, te puedas, realmente, dedicar a eso, a mí, me parece, bárbaro, que acá, las chicas, tengan la posibilidad, de estudiar, y todo, pero, es la realidad, nuestra, porque, si no, se ponen a estudiar, no pueden, continuar con el deporte, porque, el día de mañana, cuando tienen 30 años, no, 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 no saben, qué hacer de su vida, entonces, realmente, creo que, tenemos que ser, un poquito más, más, más objetivos, ahí, y, 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 y ver realmente, cómo es nuestra realidad, para mí, es muy, muy valioso, yo el otro día, también, en otra nota, lo comentaba, para mí, fue mucho más valioso, esta clasificación olímpica, que la, que la de Río, ¿por qué? Porque, la de Río, primero, que se jugó en Argentina, eh, con un marco de gente increíble, estuvo bárbaro, bueno, ahí éramos todos locales, listo, jugamos, ganamos, fuimos, espectacular, ahora, cuando fuimos a jugar a Colombia, ahora, a principio de año, teníamos toda la adversidad, como nos ha pasado a nosotras, en esa época, en otra época, digamos, siempre íbamos a jugar, y nos tocaba jugar en Perú, nos tiraban con todo, porque nos tiraban, no nos tiraban con las sillas, de las tribunas, porque no podían, y a las chicas les tocó, ahora, jugar en Colombia, bajo la misma situación, prácticamente, en un partido que, a ver, Colombia estaba intratable, en el primer set, realmente, yo, cuando vi el primer set del partido, dije, chau, ya estamos, ya estamos, la misma historia de siempre, lo que nos ha pasado siempre, y realmente vi un, un cambio, una fortaleza, un cambio de mentalidad, muy importante, creo que fue fruto, me parece a mí, del corto plazo, del trabajo del cuerpo técnico, al cual, reconozco, chicos, reconozco que, yo no estuve de acuerdo, cuando, cuando, me dijeron, pero bueno, realmente, tengo que decirlo, o sea, me callaron la boca, porque realmente fue, yo creo que se notó, un cambio drástico, en la mentalidad, en las jugadoras, y bueno, y también hubo un cambio clave, ¿no?, que hicieron ellos, de ponerla a Dani Bulaich, en ese momento, que entró, y le salieron todas, pero, bueno, se dio así, y el Gena terminó ganando, un partido que, más en otra oportunidad, le hubiese perdido 3 a 0, entonces, realmente, para mí, creo que fue mucho más valioso, mucho más importante, este partido, esta clasificación, que fue, ahora para Tokio, que por ahí, la de Río, que también, obviamente, tiene, tiene todo, o sea, tiene mucha validez, pero, creo que a nivel mentalidad, hubo realmente un cambio, ojalá que esto continúe así, porque ya, o sea, realmente tenemos jugadoras, que ya tienen mucha experiencia, la rusa Fresco, Julio Lascano, Jazz, hay varias que ya, tienen datos, tienen, ya la mitad del equipo, tienen mucha experiencia encima, entonces, realmente, creo que, tienen que empezar a hacer pesar, un poquito eso, y bueno, realmente, creo que, se pasó, un poco por ahí, ¿no? por, 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 por esta mentalidad, este cambio, de un partido distinto, eh, y de, de hacer que la jugadora crea que lo puede hacer, más que nada, eh, de lograr ese, ese convencimiento de, de que la clasificación se podía lograr, y realmente lo hicieron de una manera, increíble, la verdad es que la felicito, y, y realmente se lo merecían, así, nos lo merecíamos todos, en realidad. Bueno, Rusa, la verdad que, impresionante, la charla, como, decíamos, o, como siempre decimos con Diego, la idea de estos podcast es eso, es recuperar esta charla, que es donde, por lo menos, lo que más, necesitamos aprender de volei, que somos los que después queremos, hablar de volei, es donde aprendimos, en la sobremesa de los partidos, en el, en el, en el post-entrenamiento, siempre en la charla, ¿no? en la transmisión oral, así que, de mi parte, agradecerte, eh, esta comunicación, agradecerte todo lo que, le diste siempre a la selección, y al volei, y, y poniendo en marcha la camioneta, para el, para nada, 2021, este, el tour de la camioneta. Bárbaro, espectacular, entonces, bueno, los espero. Rusa, lo mismo, te agradezco, y, bueno, era un poco la idea, charlar, y que también, mucha gente, que empezó a jugar al volei, hace poco, conozca, quiénes fueron las precursoras, de estas panteras, ¿no? Que muchas veces, eh, no fueron tan reconocidas, y, te cuento, que nosotros cerramos, este es el capítulo 9, del podcast, La Cocina al Volei, siempre lo cerramos, con, tres cosas, que no pueden faltar, en la cocina, en este caso, de Iván Amigo, Tres cosas, que no pueden faltar, en mi cocina, eh, cebolla, no puede faltar, eh, muchas de mis, recetas, tienen, llevan cebolla, muchísimas, eh, laurel, me encanta el laurel, y, esos que vienen ahora, que son nuevos, que eso no puede faltar, un buen cuchillo, fundamental, para poder cortar, este, las verduras, eh, otro para la carne, y así demás, un buen fuego de cuchillo, es fundamental. Espectacular, gracias, Rusa, un gusto, habernos cruzado, en este, La Cocina al Volei, con vos. Sí, con un gusto, realmente, los espero, cuando quieran, a comer algún pescadito, eh, algo para la parrichita, y, no lo voy a hacer yo, pero bueno, este, inventaremos algo. Gracias, Ivana. Un beso grande. Un beso grande.